Vamos ahora con nuestro director artístico, él también es muy ecléctico y muy completo porque él es poeta, es escritor, es el mejor biógrafo de Carlos Gardel, es nuestro director artístico, estoy hablando de Rafael Flores. Gracias. ¡Gracias! 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 me tonight and let the devil come tomorrow. I know that I must have your kiss although it dooms me, though it consumes me. Your kiss of fire. Thank you.